¡Oh! Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un reno misterioso Al ánido en tu pelo Lucirán las curiosas que verán Que eres mi consuelo El día que me quieras No habrá más que armonía Será clara la aurora Y alegre el manantial Traerá quieta la brisa Rumor de melodías Y nos darán las fuentes Su canto de cristal El día que me quieras El día que me quieras Endulzará sus cuerdas El pájaro cantor Florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quieras La noche que me quieras Es el día que me quieras Es el día que me quieras Es el día que me quieras Será más linda la vida Mi luz Nos enviará un dulce amor Y un rayo misterioso Aránido en tu pelo Que siempre a las curiosas Me verán Que eres mi consuelo Hermoso, hermoso Maravilla Increíble, sí Este, creemos que es el primer tema Que compusieron juntos Gardel y Lepera Porque en ese momento Estaban en Europa Tocaban con otras orquestas Por ejemplo Una orquesta cubana Y esto lo compusieron Los tres juntos Con un director cubano Que se llamó Don Aspiazú Que lo hicieron Como una rumba Y nosotros lo transformamos En una cumbia Y se llama Por tus ojos negros Así que A bailarlo y a cantarlo Ay, mi corazón Barco sin puerto Por todas las frutas de ilusión Encontró Al fin de su desierto La Es el azul de un viejo amor Por tus ojos negros Por tus ojos negros En una tarde lloraron Y que se iluminaron Hoy te vuelvo a cantar Dejan los cielos Todo un rosario de estrellas Siguieron tras la huella De mi hondo penal Y ahora ante tu imagen Siguió mi desventura La lirica aventura De mi peregrinar Por tus ojos negros Por tus ojos negros Por tus ojos negros En una tarde lloraron Y que se iluminaron Hoy te vuelvo a cantar Es tu aroma Vengan feliz Por tus ojos negros En una tarde lloraron Y que se iluminaron Hoy te vuelvo a cantar Dejan los cielos Todo un rosario de estrellas Siguieron tras las huellas De mi hondo penal Y ahora ante tu imagen Siguió mi desventura La lirica aventura De mi peregrinar Por tus ojos negros En una tarde lloraron Y que se iluminaron Hoy te vuelvo a cantar Eso ¡Claro que sí!